La sesión, vamos a empezar a grabar la sesión y vemos una viga ahí, ¿ok? Vemos una viga, ¿no? Y vemos una viga continua en la que vamos a tener que calcular... Ojo, este ejercicio también es de un... También hace referencia, muchachos, a una evaluación pasada, ¿ok? Hace referencia a una evaluación pasada. Un momento, por favor. Gracias. Ok, ahora sí, empezamos. Esta evaluación hace referencia, ¿no? Este problema hace referencia a una evaluación pasada, muchachos. Pero sí un poquito antigua, ¿no? Un poquito antigua, por eso es que cuando encontré, encontré el denunciado y tuve que descifrarlo, por eso le tomé una foto al denunciado, mientras lo resolvía también, ¿no? A ver, hay que poner aquí, hay que empezar a desarrollar nuestra pizarra, pues, ¿no? Bueno, clase práctica, semana 6. Y vamos a empezar, pues, a decir, a empezar a analizar este ejercicio. Vemos que tenemos una viga, muchachos, con un apoyo empotrado en A, una rótula en B, un apoyo fijo, un apoyo, perdón, un apoyo carrito acá. Ya sabemos, ¿no? Que cuando nos dan una ligadura, tenemos un apoyo carrito ahí. Ok, una rótula en D, una rótula en E y otro apoyito, pues, ahí, ¿no? Tenemos. Entonces, para eso, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es, pues, dibujar un poco la viga ahí, tratar de dibujarla, ¿no? Tratar de dibujarla ahí, un poquito para... A ver... A ver... Tratar de dibujar la viga ahí, vamos a poner por aquí su rótula. Ok, y vayan mirando el ejercicio, muchachos, ¿ah? Vamos a ponerle acá su rótula. A ver... Vamos a ponerle ahí su rótula. Vamos a ponerle acá su apoyo. Vamos a ponerle acá su rótula. Su rótula. Ojo, este apoyo es móvil. Vamos a ponerle acá su apoyo móvil. Su apoyo carrito. Y acá vamos a ponerle su apoyo fijo, ¿no? Bueno, esto es nuestro ejercicio, muchachos. Este es nuestro ejercicio al cual le voy a tomar... Le voy a sacar una captura porque nos va a servir luego para... Para el desarrollo de lo que querramos adicionar. Para abajo. Y vamos a llevar esto acá abajo. Muy bien. Voy a guardar la... Voy a guardar esto para no perder la pizarra. Ya una vez me ha pasado. Vamos a poner análisis estructural. Uno. Semana seis. Parte uno. Ok. Supongamos, muchachos, que el ejercicio agarre y nos dice... Oye. Calcula la línea de influencia. Ok. Calcula la línea de influencia en el apoyo A. Ok. Calcula la línea de influencia en el apoyo A. Lo que hace el ingeniero González y lo que hacía el ingeniero González cuando era alumno era siempre, muchachos, si me piden algo en un apoyo es que tengo que tratar de quitarle... ¿Qué cosa? Esa reacción. Por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que aquí tenemos el apoyo en A. Tenemos lo siguiente. El apoyo en A, muchachos, tenemos un empotrado, ¿no? Un empotrado. Sabemos que el empotrado, pues, tiene una reacción. Tiene una reacción normal, ¿no? Y tiene un momento. ¿Cómo hago yo para quitarle, muchachos, su reacción? ¿Cómo hago yo para quitar esta reaccioncita? Vamos por ahí, vamos un poquito, vamos acá a hacer la línea de influencia en A. Línea de influencia de la reacción A. ¿Cómo hago, profe, para quitarle esa reaccioncita? Ah, ya. Vamos a agrandar la pizarra. Yo me acuerdo algo que a mí me enseñaron en el curso de mecánica de materiales, ¿sabes? Ok, no se asusten. Que, si yo quiero quitarle su reaccioncita, profe, a este le vuelvo, ¿qué cosa? Un apoyo. De acuerdo, ¿cómo se llama ese apoyo? Ok, pero sería algo parecido a esto. Obvio, esto tiene, muchachos, ¿qué cosa? Momento y tiene reacción aquí. Lo que no tiene es una reacción para abajo, que es la que yo estoy buscando. Entonces, profe, me vuelo esto, agarro y me voy para acá. Entonces, ustedes, muchachos, cuando estaban solicitando, ok, ok, ¿qué más toca hacer, muchachos? Ya le quité la reacción aquí. ¿Qué más toca hacer, muchachos? ¿Qué más toca hacer? Agarrar y decir puntos fijos. Solicitarle puntos fijos a la estructura. ¿Qué son puntos fijos, profesor? Puntos donde no puede haber desplazamiento. ¿Ok? ¿Y dónde no puede haber desplazamiento, profesor? En los apoyos. Mira, entonces yo con verdecito le voy a decir punto fijo acá. Punto fijo acá y punto fijo acá. Profe, acuérdate de algo que te va a decir el ingeniero González siempre. Acá, vamos a hacer aquí. La unión de dos puntos fijos. Ojo, la unión. Si hay punto fijo y punto fijo acá, la línea de influencia siempre va a ser horizontal. Ah, profe, mira. Punto fijo acá. Punto fijo acá. Entonces, como te dijo el profesor González, horizontal, profesor. Ah, ya. Vamos a hacerlo con color rojito, la línea de influencia. Vamos a ponerlo por acá. Profe, acá la línea de influencia es horizontal, profesor. Ah, ya. Bacán. Chévere. Ahí. Profe, ¿qué cosa más te voy a decir yo? Ojo, otra regla, muchachos. Cuando hablamos de reacciones, cuando nosotros hablamos de reacciones, vamos a tener posibles casos. Uy, se cayó el lápiz. Cuando vamos a hablar de reacciones, muchachos, vamos a tener posibles casos. ¿Cómo es eso, profesor? Mira para acá. Voy a tener el caso, ¿no? En el que voy a tener una reacción aquí. Voy a tener la reacción aquí. Y la línea de influencia en rojito va a venir por acá. Ok. Vamos a hablar mejor acá. Vamos a hacerlo más lento. Y vamos a poner posibles casos. ¿Ok? Con esto, muchachos, vamos a estar, pero, on fire. Posibles. Casos. Para que quede para sus compañeros ahí. ¿Ok? Uno. Ojo, cuando hablamos de reacciones. Y cuando hablamos de cortantes. Ojo, no confundan. Reacciones y cortantes. Solamente en esos casos. A ver, profesor, mira. Si yo tengo mi apoyo. ¿Ok? Y viene mi línea de influencia así. Por el apoyo. Vale. Esto está ok. Esto está ok. Profe, ¿qué otro caso más? A ver, vamos a ponerle ok con... Esto es ok. Profe, ¿qué otro caso más? Profe, mira. Si yo tengo mi apoyo, sea fijo, sea móvil. Y tengo mi línea de influencia. Por acá, profesor, mira. O por acá, profesor. Mejor hay que hacerlo por separado. Esto, muchachos, es ok. Esto, estamos hablando de... Le vamos a decir ok. Profe, y por el otro lado, también. Mira, por acá. Esto. Y tengo por acá una línea de influencia, ¿no? Que pasa por ahí. Esto, muchachos, también es ok. Se puede hacer eso. Profe, y si tengo esto, mira. Por acá. Si tengo esto, y viene la línea de influencia, profesor, por acá. Recta. Y, profesor, hace un quiebre acá. Muchachos, ¿eso puede existir? ¿Una línea de influencia de reacción de cortante puede... ¿En una línea de influencia puede existir eso? No, muchachos. No puede haber eso. Esto de acá no puede existir, muchachos. ¿Ok? Esto de acá no puede existir. Entonces, esto nos va a servir a nosotros. ¿Por qué, profe? Mira por acá. Mira. Mira esta partecita de acá. Vamos a completar, entonces, lo primero que yo hago siempre, así el ingeniero González cuando era estudiante, era completar lo que son punto fijo con punto fijo, es recto, pues, ¿no? Es recto. Derechito. Punto fijo con punto fijo, derechito, profesor. Muy bien. Ahora, acá tengo posibles casos. ¿Profe? Así, así, o así, profesor. Ustedes digan, muchachos, ¿cuál se cumple? ¿El caso 1, el caso 2 o el caso 3? Considerando lo que hemos indicado acá. A ver, muchachos, caso 1, caso 2, caso 3. ¿Cuál se va a dar en la red? ¿Cuál es lo correcto? El caso 3, dice, ¿no? Lo correcto, lo correcto. Ojo, lo correcto. Estoy hablando del caso correcto. El caso 3. El caso 2, dice por ahí Dani. El caso 2, dice por ahí nuestra amiga Gandhi. José dice el caso 1. ¿Estás con José ahorita? Unita más 2. A ver, muchachos, miren. Si yo hago el caso 1. Ojo, vamos a analizar. Si yo hago el caso 1. Estoy diciendo lo siguiente, profe. El caso 1 es este. Que tengo esto. Y estoy subiendo. Ojo. Es este. Estoy en este caso. En el caso no, pues, ¿no? Porque en un apoyo no puede haber este quiebre. No puede haber ese quiebre. Ni puede haber el quiebre para arriba. Te dije acá, mira. Acá te dije. Que no puede pasar eso. De repente, habría que decirte, pues, también. Acá. Para que quede clarísimo ya. Que tampoco podemos, podemos tratar este caso. Estos dos casos no pueden pasar cuando hablamos de reacciones, muchachos. Entonces, ya vamos a hablar de una forma un poco más intuitiva, ¿no? Estos dos casos no pueden pasar. Entonces, profesor, ¿qué recomienda usted? Te digo que te vayas por la opción dos. Porque ya te dije. Ingeniero González ha dicho que eso no puede pasar. Ah, ya. Entonces, paso uno, muchachos, siempre que hagamos este tipo de ejercicios, es completar los puntos fijos y ver las posibles rutas. Ahí, muchachos. ¿Me entienden? Entonces, lo correcto era decir, profe, se sigue recto hasta la rótula entonces. Claro, porque yo te estoy diciendo que esto de acá, que esto de acá, muchachos, que la línea de influencia vaya así y baje o suba en un apoyo para cuando hablamos de reacciones o cortantes, no puede pasar. Esto no va a pasar jamás, muchachos. ¿Me entienden? Es una forma, en lugar de analizar discos, en lugar de analizar todo eso, yo te estoy dando acá unas reglitas, ¿no? En base a la experiencia y en base a lo que uno ha estudiado, pues, ¿no? En base en el libro de Aslam Kashmali, ¿no? Entonces, vamos a venir recto, profesor. ¿Ok? Vamos a venir recto. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer, profesor? Mira, te dije la reacción en A. ¿Qué dice la teoría? Donde te pido la reacción, te voy a desplazar uno hacia arriba. Uno. Ahora, yo les pregunto, muchachos, ¿cómo va a ser esto? Caso uno. ¿Para acá? ¿O caso dos? Para acá. Caso dos. O caso uno. A ver, muchachos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Caso dos o caso uno? Caso dos, me dicen por ahí. Uno dice Gandhi. Bueno, vamos a aclarar las dudas. No se preocupen. Para eso estamos. Un toque cerré la ventana porque hace mucho frío. A ver, miren, muchachos, miren, miren, miren acá, miren acá, miren acá, miren acá, miren acá, miren la condición de apoyo de la vía original. ¿Qué apoyo es, muchachos? Es un empotrado, ¿no? Y cuando hablamos de empotrado, profesor, el empotrado no admite giro, muchachos. Ah, profesor, otra reglita más. Cuando salimos de un empotrado, muchachos, cuando salimos de un empotrado, profesor, acá, cuando salimos de un empotrado, siempre va a ser recta la línea de influencia, muchachos. Ah, profe. Ah, profesor. Siempre va a ser recta la línea de influencia. Ah, profesor, entonces usted me está diciendo lo siguiente. Que va a ser recta hasta acá, profesor. Claro que sí. Ahora te pregunto otra cosita. Otra cosita. Te pregunto otra cosa. Bueno, hasta ahí estamos claros todos, muchachos. Hasta ahí estamos claros que por ser empotrado no se permite giro, ¿no? Entonces la línea de influencia va a ser recta, profesor. ¿No? Muy bien. Estamos claros todos. Ahora, muchachos, acá, acá, en este apoyo, miren este apoyo. Miren este apoyo, miren este apoyo, muchachos. A ver, ¿qué estoy haciendo? Miren este apoyito de acá. ¿Cuál es la única forma, muchachos, que yo te dije que se puede? O esto, o esto, o esto. Entonces, ¿qué queda, profesor? Esta opción de acá, ¿no? Ah, ya, profesor. Mira, 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 mira. Para acá. Para acá. Y rojito. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? A ver. A ver. Vamos a dibujarlo bien de nuevo, ¿ya? Ahí. Decimos que hemos... ¿Qué fue, ah? ¿Por qué sale así? A color sólido. Acá está. Estamos subiendo uno por acá. Entonces, ¿cuál es la única forma, profesor? Mira para acá. Ahora, ¿siendo consistentes con qué, profe? Con la teoría. Vamos a... Vamos a... Está bien, porque estamos exagerando un poco. ¿No? Siendo consistentes con la teoría. Ahora, ¿qué más nos queda hacer, muchachos? Unir, pues, ¿no? Muchachos, ahí está la línea de influencia. Con unas reglitas de acá. Que te ha dado el ingeniero González. ¿Qué les parece? A esta línea de influencia, con solamente su forma, el cuerpo, ¿cómo se le llama, muchachos? Se le llama línea de influencia cualitativa. Ahora, si yo le pongo numeritos, ¿ok? Si yo le pongo las cotas que ustedes tienen sí o sí que hacer, porque si no su pregunta está incompleta, ¿ok? Ya pasa a ser una línea de influencia cuantitativa, ¿no? En su ejercicio, en su examen, ustedes van a tener que poner siempre lo que son las cotas. Entonces, profesor, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice, profesor, que yo acá tengo que subir uno, ¿no? Uno. Entonces, esto como es línea recta, vale uno. Profe, mira, acá vale cuatro. Ah, profe, mira, acá vale dos. A ver, muchachos, al ojo. ¿Cuánto vale esta cota de acá? Porque ahí se resuelve esa parte, ¿no? ¿Cuánto vale esa cota de ahí, muchachos? A ver, ustedes, ustedes ahí, ahí con sus calculadorcitas, ahí, muchachos, ¿cuánto vale? Si cuatro es a uno, ¿dos es a cuánto, muchachos? Cero punto cinco, dice Giovanni. Muy bien. Diego también dice cero punto cinco, ¿ok? Vean que con solo intuición y con unas reglitas por ahí ya resolvimos la línea de influencia de la reacción en A. A ver, vamos a escribir bonito ahí. Línea de influencia de la reacción en A. Profe, hay que hacer más. Bueno, vamos por más, yo no me hago problema. Vamos por más, vamos a dibujar bien esto. Para que nos quede... Para que nos quede bien. Vamos a dibujar bien esto. Ahora vamos a estudiar algo más interesante, ¿ya? Vamos a estudiar algo un poco más interesante por acá. Vamos a estudiar algo un poco más interesante. Hay que estudiar la cortante en C. ¿Dónde está C, profesor? A ver, vamos a ver, ¿dónde está C? A ver, por ahí alguien ha pedido levantar la mano. Sandro, a ver. Buenas noches. La línea de influencia de la primera línea muere ahí, ¿no? O sea, en el círculo. ¿Cómo en ese círculo? Después del 0.5, o sea, hay tres vidas de línea de influencia, ya no continúa para... No, 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 tienes que dibujarla hasta el fondo. Hasta la última, hasta el último apoyo, hasta el apoyo G. Tienes que dibujarla. Así, así, tú sepas que ahí acaba, tienes que dibujarla hasta el fondo. A ver, Dani, ¿por qué ponemos uno en el empotrado? A ver, mira. Porque la teoría, la teoría de Müller, Müller-Breslau, te dice que si tú quieres hallar la línea de influencia de una reacción, tú tienes que inducir un desplazamiento de 1 positivo, 1 para acá. Y de ahí ver la deformada de la viga. Eso es lo que me dice la teoría, ¿ok? Eso es lo que me dice la teoría de Müller-Breslau. Por eso es que puse uno. Libro para ver esto, muchachos, Aslan Casimali, el mejor libro de la vida. Para análisis estructural. Lo he usado yo, lo han usado sus profesores, lo van a usar ustedes. A ver, me dice la cortante, línea de influencia, vamos por aquí, a ver, a ver, a ver. ¿Qué libro, profe? Casimali. Me parece que lo tengo. Si lo tengo, lo voy a compartir con el delegado. ¿Ok? Me parece que lo tengo. A ver, vamos a ver cómo se escribe Casimali. Lo voy a poner, ¿ya? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. un crack en su momento. Es un crack ese profe. Ahí está, claro, Aslam Kassimali. ¡Qué capto! Tiene libros, pues, de todo, ¿no? De análisis estructural 1, de dinámica de estructuras, de análisis no lineal de estructuras. Es un... Es un tipo muy sabio ese, ¿verdad? A ver, continuamos. Continuamos. A ver, nos dice la línea de influencia de la línea de influencia, muchachos, del cortante en C. Hoy vamos a escribir acá. ¿Línea de influencia de la cortante? En C. A ver, les quiero preguntar a ustedes, ¿qué pasa, muchachos, cuando ustedes tienen línea de influencia en una cortante, en un apoyo? ¿Cuántos análisis tienen que hacer? Vamos a empezar a hacer el análisis por la izquierda, profesor. ¿Ok? Vamos a... Se tiene que hacer, muchachos, cuando ustedes tienen línea de influencia de la cortante, en un apoyo, se tienen que hacer dos análisis, uno por izquierda y uno por derecha, profesor. Entonces, hay que poner acá, línea de influencia de la cortante en C por izquierda. Ah, ya, profesor. Mira por acá. ¿Dónde está C, profesor? Acá. Entonces, ¿qué hago, profe? Me borro su apoyo. Me borro su apoyo. Entonces, ¿qué voy a poner, profesor? Un apoyo monodeslizante, se llama, exacto, monodeslizante, ya me acordé. Un apoyo monodeslizante. Y cuando yo le pongo el apoyo monodeslizante, y estoy analizando por la izquierda, mira por acá, mira por acá, mira por acá. Acá estamos en el... Acá está la proyección. Yo le voy a poner el apoyo monodeslizante por aquí. Vamos a hacer con este color. A la izquierda del apoyo. ¿Ok? Esto es para que... Lo estoy poniendo ahí para que nos demos cuenta. Entonces, esto quiere decir, muchachos, que él, este señor, este señor hace que solamente haya desplazamientos por la izquierda. Por la derecha no va a haber. ¿Ok? Por la derecha no va a haber. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es eso, profe? Mira. Este va para abajo, y este va para arriba. Ah, ya, profesor. Vamos entonces a hacer el análisis. Estoy poniendo el monodeslizante por la izquierda. Ojo. Monodeslizante por la izquierda. Vamos entonces a hacer el análisis. ¿Qué es lo que te dijo el ingeniero González hace un rato? Brother, pon tus puntos fijos. Puntos fijos. Puntos fijos. Punto fijo, profesor. Ah, ya. Profe, entonces, vamos a hacer los puntos fijos. Vamos a hacer los puntos fijos. Profe, acá hay que poner una linita. Mira. Acá va la línea influencia. Vamos a unir puntos fijos. Acá nos vamos a encontrar con lo mismo, profesor. Profe, ¿puedo hacer esto? No. Te dije acá que no. Acá te dije, mira. Acá te dije, no puedes hacer esto. Ah, ya, profesor. Profe, ¿Puedo hacer esto? Tampoco. Mira, acá te estoy diciendo que te voy a poner más grande. No. No puedes hacer eso. Ah, ya, profesor. ¿Qué me queda entonces, profesor? Esto se llama, muchachos, darle continuidad a la línea de influencia. Entonces, le voy a dar continuidad, muchachos, hasta la rótula. Y ahí, muchachos, de la rótula sí pueden pasar muchas cosas. De la rótula puede venir para acá, puede venir para acá, todavía no lo sé. ¿Qué más puedo saber, muchachos? Profe, mira. En el empotramiento no puede haber desplazamiento, no puede haber giro, y no puede haber, profesor, no puede haber desplazamiento ni giro, profesor. Entonces, te dije también acá, abajito, que de un empotrado, muchachos, siempre va a salir recto. Siempre. Ah, profesor, salimos recto, mira. Acá viene ahora el juego. Te dije, muchachos, si yo pongo el monodeslizante a la izquierda, ¿ok? El monodeslizante funciona así, muchachos. A la izquierda se desplaza para abajo y a la derecha se desplaza para arriba. ¿Ok? No hay nada que saber, nada más. Entonces, profo, si pongo el monodeslizante a la izquierda, a ver, vamos a ver aquí. Si pongo el monodeslizante a la izquierda, ¿qué significa, profesor? Que me estoy desplazando para abajo. ¿Ok? Que estoy haciendo un desplazamiento para abajo. Ah, profesor, te dije, voy a volver a dibujar acá el monodeslizante. ¿Ok? El monodeslizante está para la izquierda. ¿Ok? Dos, tres, para acá, para acá. ¿Ve? Para acá, para abajo y para acá, para arriba. ¡Profe, entonces, ¿qué más toca hacer, profe? Ah, pues, bueno, mira, acá no nos queda otra que unir, pues, ¿no? Que unir esto de acá. Esto va por abajo y esto va a ir, pues, por acá, pues, profesor, mira, mira por acá, profesor. En la rótula sí se permiten estos quiebres, muchachos, ¿ah? En la rótula sí se permiten estos quiebres. Ahora, muchachos, les hago una pregunta. ¿Cómo continúa la línea de influencia? Profe, caso uno con marjón celeste. A ver, a ver, a ver, ¿qué estamos recibiendo? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo continúa la línea de influencia? A ver, muchachos, profe, caso uno viene así. Este es el caso uno. Profe, el caso dos viene así. Profe, el caso tres viene así. A ver, muchachos, caso uno, caso dos, caso tres. Profe, me quedo con la segunda, dice. Vale, vale. Caso tres, me dice Dani. Caso tres, dice Gandhi. ¿Por qué caso tres, muchachos? A ver, si alguien, si alguien tiene la respuesta, equivocarnos no es malo, equivocarnos está perfecto. Por la gravedad. Muy bien, muy bien, pero vamos, vamos a darle un ejemplo un poco, vamos a, vamos a ver esto de una forma muy fácil, ¿ya? Vamos a ver esto de una forma muy fácil, y vamos a seguir acá apuntando más reglas, ¿ok? Hay que ponernos de un punto de vista, no hay que ponernos ni un punto, de un punto de vista muy físico, ¿ok? Vamos a ponernos en un punto de vista ingeniero, civil, muy práctico, muy rápido para solucionar su problema. A ver, por aquí. Aunque el corte, en el apoyo, por eso la duda supongo, no entiendo por qué abajo. Muy bien, muy bien, tranquilos. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué a la izquierda, por qué abajo, Marjorie? A la izquierda, no entiendes por qué abajo. Perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Perfecto, vamos a, vamos a ir, y esto me va a servir para poder explicarles a detalle. ¿Ok? Vamos ahí, vamos ahí. ¿Qué es lo que yo hago, muchachos? ¿Ok? Cuando me piden el cortante, cuando me piden, muchachos, miren, esto es, esto es regla. Cuando me piden el momento, cuando me piden línea de influencia de momento, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo, muchachos? Si tengo una barra, le agrego una rótula. ¿Para qué? Para que no haya momento. Ah, profe, si me piden momento, le agrego un elemento para que no haya momento. Profe, si me piden cortante, ¿de quién? De cortante, ¿qué le agrego, profesor? ¿Ah? Le agrego un apoyo monodeslizante, muchachos, un monodeslizante. Esto, si no lo han visto, se los presento, se llama monodeslizante. ¿Cuál es la peculiaridad de esto, muchachos? Que esto no tiene reacción hacia arriba, pues, ¿no? Porque estamos hablando, pero sí tiene momento, tiene normal, ¿no? Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué hizo usted acá? ¿Cuál es la otra particularidad, profesor, del monodeslizante? Ah, ya, profesor. El monodeslizante, profesor, por su izquierda, por su izquierda, se deforma para abajo. Y por su derecha, se deforma para arriba, profesor. Una acción y una reacción, pues, ¿no? Ah, ya, profesor, mire, 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 mire acá, profe. Mire acá. Acá vamos a dibujar bien, entonces. Vamos a poner el monodeslizante. ¿Ok? Profe, usted acá dijo que está haciendo un análisis. Vamos a escribir de nuevo. Línea de influencia. ¿Ok? Línea de influencia de la cortante en C, pero por la izquierda, profesor. Ay, ¿a qué me dice esto, profe? Que yo voy a poner el monodeslizante a la izquierda. ¿A la izquierda de quién? Del apoyo. ¿Ok? ¿A la izquierda de quién? Del apoyo, profesor. Vamos a poner una bolita, otra bolita, otra bolita, otra bolita. Ah, profe, mira, mira, mira. Y esto me indica, ¿qué cosa? Que voy a bajar por acá. Y que al otro lado voy a subir. ¿No? Entonces, es por eso que yo dibujo la línea de influencia para abajo. Porque estoy analizando en la izquierda y en la izquierda me dice que voy a bajar. Ahora quedó claro, Marjorie, por qué puse para abajo. O sea, yo no quiero que acá veamos físicamente nada. Quiero que entendamos cosas muy prácticas, muchachos, con lo que ustedes van a hacer esto muy rápido. Ah, profesor, ahora, ¿cómo sigue esto? Mira, te voy a decir algo. ¿Ok? Vamos acá, vamos acá a aclarar algo. Profesor, mira por acá. Si yo pongo, ojo, si yo pongo, este es mi apoyo, ¿Ok? Si yo pongo, dime una pregunta, te hago una pregunta. ¿En un apoyo móvil? A ver, a ver, vamos a poner acá. Esto te voy a hacer una pregunta, ¿Ok? Te voy a hacer una consulta, alumno. ¿En un apoyo móvil o fijo, igual, ya cualquiera, en un apoyo móvil o fijo, hay desplazamientos, ¿Pueden haber desplazamientos horizontales, verticales, perdón, para arriba o para abajo? Claro, ahorita vamos a llegar a ese punto. No, no puede haber. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Ahí quiero llegar, muchachos. Tranquilos. Y si yo acá pongo, el monodeslizante, profesor, a la izquierda, solamente va a haber desplazamiento por esta parte. ¿Me entiendes? A la derecha, no se va a desplazar. Entonces, vamos a poner esto. Vamos a escribir acá. Si el monodeslizante, si pongo el monodeslizante a la izquierda, acá, acá, y pongo el monodeslizante a la izquierda, ¿Ok? Si pongo el monodeslizante a la izquierda, se desplaza, solo en la izquierda. Ahorita lo vamos a ver, muchachos. Profe, y si pongo el monodeslizante en la derecha, y si pongo el monodeslizante en la derecha, profe, se desplaza solo en la derecha. Ah, profesor, entonces usted me está diciendo, profesor, que usted puso el monodeslizante a la izquierda, mira, entonces que no va a haber desplazamiento, profesor, no va a haber desplazamiento a la derecha, no va a haber, pues. Entonces, profesor, el caso uno que usted puso así, no pues, porque yo te estoy diciendo, que estamos desplazándonos. No puede pasar eso. Profe, entonces, ¿es así? Tampoco. Tampoco. Profe, ¿cómo es? Así mira. A ver, así mira. Plag. Plag. ¿Queda claro, muchachos? Ahora nos toca hacer el análisis, pero por la derecha, para que quede claro. ¿Queda claro, muchachos ahí o hay una pequeña duda? Y si estuviese el apoyo, y si no estuviese el apoyo, profesor, vamos a hacer un ejemplo. No, ¿por qué así? A ver, todo clarinete. Si no estuviese, vamos a hacer un ejemplo también, donde pidamos la cortante, donde no hay apoyo. ¿Ya? Vamos a hacer, este ejemplo de acá, me sirve a mí para despejar todo. ¿Ok? Vamos a llegar por partes. A ver, a ver, Mario, ¿y cuál es tu duda? ¿Por qué se va para abajo, profe, después de eso? Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser tu duda, ¿no? ¿Por qué se puso así? A ver, a ver, ¿qué pasaba, muchachos, si yo agarraba y decía esto, hacía esto? No es malo preguntar, muchachos, ojo, lo malo es irse con la duda a la casa. Si yo agarraba y decía, mi línea de influencia es derecho. Esto era una opción, ¿no? Que sea derecho. Pero, en realidad, mira, acá hay una rótula. Acá hay una rótula. O sea, eso no puede pasar, ¿no? No puede pasar. Por más que yo te diga, ojo, mira, tengo una pregunta, otra pregunta. Si yo pongo acá, así, pongo esto, completo derecho, estoy diciéndole, muchachos, que acá no hay giro. Que acá no hay giro. Eso le estoy diciendo, si es que yo completo derecho. Pero, en un apoyo, muchachos, en un apoyo, en una viga continua, cuando nosotros tenemos una viga continua, ¿ok? El diagrama de momentos, es así. Cero, solamente acá en los costados. Pero acá sí hay giros. ¿Me entienden? Entonces, es por eso, que yo no puedo trazar, acá. Yo no puedo trazar una línea recta ahí, porque si no le estoy diciendo, oye, ¿sabes que hay giro? No hay giro, el giro es cero. Y eso no es cierto. Profe, profe, ya, ya te entendí. No puedo trazar una línea recta. Bien. Pero, ¿por qué no desplazó hasta arriba, profesor? Y hizo esto. Explico. Porque cuando yo llego aquí, yo desplazo para abajo. Desplazo para abajo esto. Y cuando llego aquí, muchachos, ya terminé mi análisis por la izquierda. Ahora toca seguir por la derecha. Toca seguir por la derecha. ¿Ok? Toca seguir por la derecha. Pero vamos por la derecha, profesor. Entonces, profesor, no puedo ir así. No puedo ir así. ¿Qué queda, muchachos? O queda ir así y así. En la opción uno, ahora, o queda irme acá y acá. Que es la opción dos. ¿No? Profe, y ahí viene lo que dijeron los compañeros, ¿no? Es gravedad. ¿Para dónde se ve la rótula, muchachos? Si es que alguien, si es que alguien agarra y se deforma, se va a deformar siempre para abajo. Si es que no hay cargas y alguien se deforma, se va a deformar para abajo. Entonces, vamos a venir por acá y vamos a completar. Pero ahora nos falta hacer el análisis por la derecha, profesor. Profe, no dice que ya hizo el análisis por la derecha. No. Todo este análisis es por la izquierda. Todo este análisis que hice fue poniendo el monopatín o el monodeslizante a la izquierda, profesor. Mira, yo puse el monodeslizante a la izquierda. Todo este análisis, muchachos, ha sido poniendo el monodeslizante a la izquierda. Ah, ya. Entonces, si pongo el monodeslizante a la izquierda, se dice que mi análisis, mi análisis es por la izquierda, profesor. A ver, por ahí veo más mensajes. La evaluación se hace, se hace hasta llegar al objetivo, de ahí, sigue normal, entonces. Claro, claro, claro. De ahí ya vemos, ya pues ahí, un poco las condiciones que te enseñé, ¿no? Pero ahora vamos a hacer, Giovanni, profesor, cada vez que hay una rótula, va a haber un quiebre. Exacto. Exacto, Gandhi. Cada rótula, hay un quiebre. Muy bien. Cada rótula, hay un quiebre. Exacto. Ahí diste en el clavo, Gandhi. Tenía que generar un quiebre, ¿no? Ahí, porque había una rótula. Ahora vamos a seguir, vamos a seguir estudiando el problema un poco. Vamos a seguir estudiando el ejercicio un poco. Vamos a bajar un poquito, vamos a llevarnos a estos patitas más abajo. Voy a borrarlo. Me sorprende que no me alcance a pisar. A ver, entonces, profesor, ¿qué más vamos a hacer ahora? Ojo, muchachos, les digo algo. Cuando ustedes tienen un acortante, un apoyo, cuando te piden línea de influencia de la acortante, en un apoyo, tienes que hacer el análisis por la derecha. Acá nos falta algo, pues, muchachos. Acá nos falta algo. Saber cuánto miren las cotas, pues, ¿no? saber cuánto miren las cotas. Profe, la teoría me dice que yo tengo que desplazar el punto que quiero, uno. Eso me dice la teoría, menos uno acá. Profe, acá tengo cuatro metros. Profe, acá tengo dos metros. Y acá tengo dos metros. Profe, ¿cuánto vale este pico de acá? A ver, muchachos, semejancita de triángulos. ¡Ojo! Otra cosa más. Este pata es paralelo a este pata. Menos cero punto cinco. Muy bien, muchachos. Menos cero punto cinco. Esto ya es geometría. Menos cero punto cinco. Muy bien. Ahora, muchachos, hay que hacer el análisis para la parte derecha, ¿ok? Poniendo el monopatín en la parte derecha. Ahí, a ver, vamos a bajar acá y hay que decirle, pues, ¿no? Línea de influencia de la cortante en C pero por la derecha. ¡Ah, profesor! Ya, ya, acá si no me engañas, profesor, vamos a borrar entonces la reacción acá. Y voy a poner, ¿qué cosa? El monopatín, profesor, a la derecha, ¿ok? ¿Ok? Acá está B. Ah, profesor, ¿qué más, qué más te dije que haga? Siempre, siempre, vamos a ponerle su flechita acá. Para arriba y para abajo. ¿Qué más te dije que hagas? Siempre, pon tus puntos fijos, puntos fijos, puntos fijos, puntos fijos. Eso te va a ayudar un montón. Profe, punto fijo, lo uno. Hasta acá, ¿no? Ya queda claro por qué lo uno hasta ahí, ¿no? Y acá también, hasta acá, profesor. Muy bien. No es móvil, dice. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál móvil, Dani? Disculpa. El apoyo. A ver, a ver, pero es indistinto, ¿ah? Es indistinto que sea móvil o... No, es fijo. Este de acá es móvil y este del B también es móvil. Ok, continuamos. ¿Qué más toca hacer, profesor, ahí? Profe, 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 mira, 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 profe, usted dijo, ok, que ahora, ahora, ¿qué va a pasar, profe? Que yo voy a tener que desplazar, como estoy haciendo el análisis por la derecha, ojo, estoy haciendo el análisis por la derecha, ¿qué es lo que tengo que hacer, profesor? Mira, mira, lo que tengo que hacer, profesor, es agarrar y crecer, pues, ¿no? Por la derecha crezco así. Desplazo, uno para arriba, mira acá, la flechita me dice, oye, vete para arriba, me dice, ahora, profe, ¿qué dijo Gandhi? Gandhi dijo que siempre en la rótula tiene que haber un quiebre, eso dijo, ¿no? siempre en la rótula tiene que haber un quiebre, entonces, para que aquí haya un quiebre, ¿qué tiene que pasar, muchachos? ¿O no? ¿O hay otra forma de que la rótula tenga un quiebre? Perfecto, ahora, yo te pregunto, yo te pregunto, mira, mira, te dije, que cuando yo le pongo, ojo, cuando yo le pongo la rótula, el monopatín, el monodeslizante, a la izquierda, a la derecha no hay desplazamiento, ahora, profesor, yo le puse el patín a la derecha, acá, acá, acá se cambió de color eso, ahí, yo le puse el patín a la derecha, igual, a la izquierda no hay desplazamiento, profesor, a la izquierda no va a haber desplazamiento, profe, y si no hay desplazamiento, mira por acá, profe, 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 aguanta, 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 profe, aguanta, 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 profesor, usted me dijo que siempre una rótula tiene que tener quiebre, profe, ¿por qué no lo pone así? ¿ah? ¿por qué no lo pone así, profesor? porque ahí te diría que acá hay desplazamiento, porque ahí estaría haciendo un desplazamiento aquí, y eso no puede pasar porque el patincito está a la derecha, profe, 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 ya, ya, y si usted no quiere, profesor, ¿por qué no hace esto? ¿por qué no hace esto, profe? a ver, a ver, yo puedo hacer eso, pero dígame, o sea, ¿físicamente se puede eso? o sea, o sea, la rótula puede bajar hasta acá, o sea, estamos hablando de que vamos a dibujar deformadas, estamos dibujando deformadas, por si acaso, claro, lo que yo quiero es que acá no vean tanto la física, muchachos, vean un poco más el sentido, el criterio común acá, porque se dan cuenta que solamente viendo esto, salen las cosas, sin necesidad de hacer mucho, ¿no? a ver, entonces, muchachos, esto vale, vale uno, y esto vale uno, pues, hasta ahí, muchachos, ¿vamos todos claros? Profe, siempre, si me piden línea de influencia de cortante, tengo que hacer por la izquierda y tengo que hacer por la derecha, solamente si te piden línea de influencia de cortante, solo si te piden línea de influencia de cortante en apoyo, grábate eso, por favor, si te piden en un lugar donde no hay apoyo, no me vayas a hacer por la izquierda y por la derecha, por favor, apúntalo en tu cuaderno, si tienes cuaderno, grábame, apúntalo en tu celular, en tu cuaderno, en tu iPad, en tu tablet, en tu hoja, donde estés ahorita, cuando me pidan línea de influencia en un apoyo de cortante, tengo que hacer análisis por la izquierda y por la derecha, ¿ok? Apunta también, si pongo el monodeslizante a la derecha, a la izquierda no hay desplazamiento, si pongo a la izquierda, a la derecha no hay desplazamiento, son cosas, muchachos, que ustedes se van a acordar con la práctica. Ahora, profe, ya hizo un caso donde puso el monopas, donde te pedí acá, donde te pedí acá, te pedí acá la línea de influencia de cortante. Profe, ahora te voy a pedir acá, pues, ahora te voy a pedir acá, en dos, donde no hay, donde no hay apoyo, acá, mira, acá está dos, dos, aquí no hay apoyo, aquí es una viga, acá está la barra, ¿ok? Vamos entonces a hacer por aquí, vamos a llevarnos esto aquí, vamos a llevarnos esto aquí, arriba, 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 pero, vamos, ahí, muchachos, ¿ok? ¿Dónde está esto? Por acá, entre D, E, D, E, por acá, está entre el medio de estas dos rótulas, por aquí está, aquí está, aquí está dos, aquí, aquí te estoy pidiendo, aquí te estoy pidiendo la línea de influencia de cortantes, profe, profe, ¿qué vas a hacer ahí? Acá también le vas a poner el monopatín, ojo, le vas a poner el monodeslizante, acá, para arriba, por acá, y para abajo, por acá, profe, acá no le pongo a la izquierda, acá no le pongo a la derecha, no, acá no es apoyo, acá le pones en el mismo lado, ¿ok? ¿Cómo se va a desplazar el profesor? Acá vas a dibujar siempre una línea recta, ¿ok? Siempre vas a dibujar una línea recta, acá, siempre, profe, ¿y qué más? ¿Qué tip más me das, profe? Dame más, dame más tips, siempre, esta línea recta, siempre, 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 en todos los casos, muchachos, a valer uno, siempre, ¿ok? Siempre va a valer uno, profe, bacán, ¿qué más profesor? Te dije que siempre agarras y pongas tus puntos fijos, punto fijo, punto fijo, punto fijo, y punto, fijo, profe, ¿qué más? Completa pues, mira, con líneas, completa de acá para acá, ya, eso ya no lo, no hay que explicarlo, porque ya queda clarísimo, ¿no? Completa, la unión de dos puntos fijos, siempre es una línea recta, muchachos, ¿ok? Ahí, ahí, muchachos, ¿qué más, profesor? ¿qué más? Ah, ya, ya, profe, mira, mira, acá, profe, ¿puedo hacer esto? No, ¿puedo hacer esto? No, ah, profe, entonces hay que completar, pues hay que seguir acá, hay que darle continuidad a esta línea de influencia, ah, ya, profe, 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 mira, mira, profe, muchachos, voy a servirme un vaso de agua, ¿eh? Por favor, vayan analizando a ver qué más, cómo podemos completar esto, voy a servir un vasito de agua, un break de tres minutos, terminamos este ejercicio y hacemos un break, no te preocupes, voy a servir un vasito de agua, es un minuto lo que me demora, bueno, gracias. Gracias. A ver, continuamos, dígame muchachos, ¿cómo más, cómo podemos hacer acá ahora? A ver, profe, mira, 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 a ver, yo te dije, yo te dije que acá, acá, no podemos, la única opción acá es hacer esto, hacer esto o que vaya así. A ver, muchachos, ¿estamos todos? ¿Estamos todos ya en clase o alguien ha salido? A ver, porque salió un par de minutos. Vale, vale, muy bien. Mire, muchachos, ¿qué te dije acá? Mira, 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 acá. Vamos a poner acá abajo, vamos a traer de nuevo esto por acá por abajo. ¿Qué te dije acá, muchachos? Que hay opciones de hacer esto, ¿no? Hay opciones de hacer o esto o esto. Vamos a intentar, muchachos, hacer, hacer, hacer esta de acá, ¿ok? Vamos a intentar hacer esa de acá. A ver, ¿qué pasa si yo hago esto, muchachos? Esto. ¿Ok? Ahí hay una rótula y tendría que generar un quiebre, ¿no? Haría esto de acá, ¿no? ¿No? Haría esto de acá. ¿Y qué pasaría, muchachos, si yo hago lo siguiente? Mira. Agarro. ¿Ok? Y uno esto. Acá sí generó el quiebre, ¿no? Y acá sí, pues, Acá sí generó el quiebre. Esta es la opción uno, muchachos, ¿ah? Apunten eso, apunten eso, tómenle captura. Esta es la opción uno. Vamos a la opción dos. O que te dije que yo haga esto. Mira, estoy acá. ¿Está bien eso, muchachos? ¿O no está bien? No me convence, profe. Hasta por intuición sale, ¿no? Claro, fue muchachos. Ni al ingeniero González le convence. ¿No? A ver, profe, ¿qué me dice usted, profe? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Profe, fijo, dice. ¿Por qué lo tomaría así? A ver. El punto fijo, el punto fijo, claro, 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 es un punto fijo y yo lo tomo de esta forma, mira. Es un punto fijo y yo lo estoy tomando de esta forma. Así. Y así. A ver. es un apoyo móvil, ¿no? Yo lo estoy tomando de esa forma, ¿por qué? Porque tengo que cumplir con unas condiciones, mira. Mira. A ver, ¿cómo lo hacemos más rápido? Yo lo tomo así, ¿ok? Yo lo tomo así, en un punto fijo. ¿Por qué? Porque no tengo más opciones y porque estoy cumpliendo, miren. Miren esta forma de acá. Miren esto. ¿Cumple con la regla del ingeniero González o no? Cumple. Profe, 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 pero si usted ponía vamos a hacer con verde, así, también cumple, profe. Claro que sí cumplo. También cumplo. Y venía así, y venía así. Pero este quiebre, muchachos, este no es un quiebre, pues. Este no es un quiebre. ¿Me entienden? Este no es un quiebre. Entonces no puedo, no puedo yo seguir esa ruta. ¿Me entienden, muchachos? Entonces ya por este lado tenemos ya pues la ruta definida. Y ahora, ¿qué queda acá, profesor? Pues unir esto, pues, ¿no? Y generar el quiebre. Y ahí tenemos, pues, la línea de influencia. Sin necesidad de ver muchas cosas, ¿no? Tenemos la línea de influencia con puro criterio y sentido común. ¡Profe! Ya, pero te falta acotar, pero profe, no seas vivo, te falta acotar. Ya, pues me falta acotar. Vamos a ver cuánto es el acotamiento acá, ¿no? A ver. Tengo tres y tengo uno. Ah, ya. Entonces, profe, acá va tres. A ver, espera, acá va tres. A ver. Y acá tengo un metro. Ah, profesor. A ver, muchachos, si todo vale uno. Si todo vale un metro. ¿Cuánto vale este de acá? ¿Y cuánto vale este de acá, muchachos? A ver. menos cero setenta y cinco. Y cero veinticinco. Muy bien. Muy bien. Para los que no saben cómo, a ver, miren, para los que no saben cómo, cuando tengan esto, ¿qué? Relación de triángulos. Claro, exacto. Relación de triángulos. Es como tener esto. A ver, miren, estamos teniendo esto de aquí. 3 metros, y sabemos que 3K más K es igual a 1. Por lo tanto, K es igual a un cuarto. Entonces, si K es igual a un cuarto, acá estamos con un cuarto, que es igual a 0.25. 3K menos 0.75, profesor. Ok. Profe, 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 ya, 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 Hay que hacer una línea de influencia de momento, profe, profe. ¿Qué se pasa de mí, usted, profesor? Ya, vamos a hacer una de momento, pues. Vamos a hacer una, oye, ¿qué fue? Vamos a hacer una de momento, pues, ¿no? Bueno, pues, nos traemos la, nos traemos la de acá, pues, ¿no? A ver. Línea de influencias, de momento, ¿no? Vamos a hacer la línea de influencia, ay, 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 no me gusta eso. ¿Cómo hacemos? A ver. No quiero volver a dibujarlo. Bueno, no hay otra. Ok, a ver, a ver, a ver. Ahí. para acá. Para acá. Y acá estamos. Esto lo vamos a guardar, ¿ok? Más abajo. Lo vamos a guardar. Profe, ¿hay que hacer la línea de influencias de dónde ahora? Hay que hacer la línea de influencias, pues, de este de acá, a ver. De este brother de acá. De F. ¿Ok? De F. Ah, ya, profesor. Mira, 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 mira cómo vamos a hacer este análisis, ¿ah? Hay que hacer la línea de influencias de F, profesor. Mira. Vamos a poner ahí. Vamos a poner ahí. Profe, acá le voy a poner, ¿qué cosa, muchachos? Si yo cuando decía, si tenía una reacción y quería hacer la línea de influencias de la reacción o de la cortante, ¿no? ¿Qué hacía? Ponía un monopatín. ¿Por qué, profe? Porque el monopatín no tiene esta reacción. O sea, le quito lo que quiero calcular, ¿no? Algo así parece, algo así más o menos es la analogía. Entonces, profesor, mira, acá usted en el apoyo, en el apoyo, profesor, en el apoyo, genere una rótula. ¿Por qué, profe? Porque la rótula no tiene momento. Pues, ¿no? Estamos quitándole lo que queremos calcular, profesor. Ah, ya, profesor. Entonces, usted lo que va a hacer, profe, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Es aplicar, profesor, unos momentos en estas direcciones. Ok, vamos a hacerlo con moradito. Momento en esta dirección, profesor, y momento en esta dirección. Profe, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? Profesor, métele su puntito fijo. Punto fijo, punto fijo, punto fijo, y punto fijo. ¿Qué más, profesor? Bueno, vamos a empezar a unir los puntos fijos. Pues, ¿no? Mira, 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 por más que yo le haya puesto, profe, por más que yo le haya puesto una rótula, no le estoy quitando el apoyo. Por más que yo, ojo, por más que le haya puesto una rótula, no le estoy quitando el apoyo. Por ende, sigue siendo punto fijo, profesor. Ah, ya, profe. Mira para acá. Le voy a poner unión de dos puntos fijos. Línea recta, profe. Muy bien. Acá también viene, profe. Línea recta, profesor. Muy bien. Esta va a ser la línea de influencia. De momento. En F. ¿Ok? ¿Qué más, profesor? Mira por acá. Mira por acá. Esta flechita está indicando que se va a mover para acá, ¿sí o no? Y si yo tengo una barra y la giro para acá, ¿para dónde viene su deformada? Obviamente que sigue esto, ¿no? Ah, ya, profesor. Mira, mira, mira. Para acá. Profe, ¿qué más? ¿Qué más, profe? ¿Qué más, profe? Profe, mira. Acá yo estoy en cero. Acá yo estoy en cero, profesor. Acá estoy acá. O sea, profe, yo puedo hacer esto. Mira, mira. Puedo hacer esto. Espera, a ver. Puedo hacer esto, profesor. Vamos a ponerlo con Celeste. A ver, a ver. Hay una mano levantada por ahí. Ah, profesor, buenas. Disculpe, estamos asumiendo de que el punto de F es un momento, ¿no? O sea, es un... Ahí, ahí, ahí la pregunta, yo ya me imaginaba la pregunta de Marjorie. Y un momento, continúe, por favor. Continúe. Estamos asumiendo que es un momento en el punto de F, ¿no? Claro, claro. Lo que estamos haciendo acá... Profe, pero no dijo que no se podía hacer eso. Mira, lo que estamos haciendo aquí, ¿ok? Es no quitarle este apoyo, pero sí, ¿qué cosa? Darle una rótula. ¿Por qué? Porque una rótula no tiene momentos. Ah, ya, profesor. Profesor, pero mire esta jugada que usted hizo acá. Usted vino por aquí. Vino por aquí. Cueva y le dio el pase a Paolo Guerrero por acá. Pero, profe, usted acá dijo, acá arriba dijo, que esto no se podía hacer, profe. Pero, no me escuchaste bien. Te dije, ¿cuándo? Cuando te pido reacciones o cortantes. ¿Ves? Cuando yo te pido reacciones o cortantes, no puedo hacer eso. Por nada del mundo. Tranquilo, tranquilo. Estamos para equivocarnos. Estamos para equivocarnos. No se preocupen. Ah, profesor, qué abusivo. Mire que vivo es usted. Caí en sus mentiras, profe. Muy bien. Entonces, ya queda claro que sí podemos hacer eso, muchachos. ¿Ok? Sí podemos hacer eso. Ahora. Ahora. Siempre en cuando. Sea en mi punto. En mi punto de estudio. ¿Ok? No he visto otro ejercicio que me permita hacer esto en otro punto. ¿Ok? No he visto otro ejercicio que me permita hacer esto en otro punto. ¿Estamos hablando de mi punto de estudio? Perfecto. Lo hacemos. Vaya, muchachos. Muy bien. Ahora, profesor. ¿Por qué, profesor, yo pongo estas flechitas siempre? Estos momentos en este sentido, profesor. Siempre va a cumplir eso, muchachos. Siempre. Para ayudarme. Para ayudarme. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque, mira, yo puse la flechita en este sentido. Y yo sé entonces que mi viga, ¿cómo va a deformarse? Para abajo. ¿Por qué, profe? Porque si yo tengo una viga vertical a la cual le doy un momento, un giro en este sentido. La viga, pues, va a venir por acá. ¿No? La viga va a venir por ahí. Perfecto, profesor. ¿Qué más, profe? Profe, mira, 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 mira. Vamos a analizar esta parte de acá. Vamos a analizar esta parte de acá. Profe. Profe. Usted me dijo que yo ya podía hacer esto, ¿no? No te he dicho eso. Yo puedo hacer esto siempre y cuando esté en mi punto de estudio. Si estoy en otro lado, no puedo hacer eso, profe. Si estoy en otro lado, o sea, acá me piden en este punto F. Acá es el punto de estudio. Puedo hacer eso. Profe, me estoy analizando el punto F, pero quiero hacer este quiebre acá. Te pongo cero si te reviso. Estoy diciendo que no. No, solamente en tu punto de estudio puedes hacer eso. ¿Ok? Y las condiciones de borde se dan, pues, ¿no? Porque tienes una rótula acá y un punto fijo acá, o sea, las condiciones de borde se dan. Ahora, profe, entonces, ¿cómo haría, profesor, usted ahí? ¿Cómo haría? ¿Usted, profesor, generaría un quiebre acá, profe, acá, o generaría un quiebre acá, profe? Si yo hago eso, te estoy diciendo, alumno, que acá estoy generando un desplazamiento. Mira. Y eso, en un apoyo, es imposible. Entonces, ¿cuál es mi única ruta? ¿Queda claro? Perfecto. Profe, usted dijo, usted dijo, profe, que usted no puede hacer esto. No puede hacer esto, profe. Acá lo hizo, sí, y que quede claro. Porque este es mi punto de estudio. Así apúntalo grandazo en tu cuaderno. Mi punto de estudio. Acá sí puedo hacer eso. Y te voy a poner más. Si es apoyo. Va a ser el único caso en el que puedas tener eso. Es tu punto de estudio y es apoyo. Profe, ¿puedo hacer esto acá? No. No puedes hacer esto. ¿Qué te queda? Seguir tu camino. Profe, acá hay una rótula. ¿Quiebre? Claro que sí. Tienes que leerlo, pues. Tienes que leerlo. Tienes que leerlo. Perfecto. Tienes que leerlo. Perfecto. 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 Ahí está, muchachos, la línea de influencia de un apoyo. la línea de influencia de un apoyo ahí tenemos muchachos ok, ahí tenemos la línea de influencia de un apoyo profe, profe, no sea vivo pero hay que hacer una línea de influencia de un vamos a hacer la línea de influencia para que quede acá, la línea de influencia de este apoyo de este uno del punto uno, ya, vamos a hacer esa línea de influencia vamos a hacer esa línea de influencia A ver, ya ustedes pues calculan cuánto vale esto de acá, bueno, para hacer otro ejercicio más, para hacer pasado. Vamos a llevar esto acá arriba. Vamos a llevar esto acá arriba. Perfecto, ahí estamos. ¿Dónde está el 1? El 1 está acá, entre B, después del apoyo B, a 4 metros, a 2 metros. Después de la rótula B, perdón. Acá está. Acá está el 2. Profe, hace un rato, ¿usted qué hizo acá, profesor? Bueno, usted acá le adicionó una rótula, pero no le quitó el apoyo. Profe, acá también le voy a adicionar una rótula y no le voy a quitar nada, pues, porque no tiene apoyo, porque no es apoyo. Si no tiene, ¿qué le voy a quitar? Profe, entonces, acá vamos a ponernos línea de influencia del momento en 2. Creo que le voy a quitar si no tiene, ¿verdad? Vamos a ponerle, entonces, acá, muchachos, una rótulita. Profe, su memotecnia. ¿Cómo hace usted, profe? Usted agarra y le dibuja dos momentos para allá y un momento para allá. Profe, paso 2, identificar mis puntos fijos. Puntos fijos, puntos fijos, puntos fijos. Profe, si tengo dos puntos fijos frente a frente sin nada que los obstaculice, bueno, pues los uno, ¿no? Es el destino, hay que unirlos. Profe, profe, mira, acá va a tener que venir hasta la rótula. Ahí, pues, ¿no? Porque es un empotramiento. Perfecto, profesor. Profe, ¿cómo hace acá, profesor, ahora usted? ¿Cómo va a ser, profe, usted acá? ¿Cómo va a ser acá, profe, usted? ¿Cómo va a ser acá, profe, usted? A ver, lo quiero ver, profe. Profe, mira, mira, yo tengo una línea por acá. Tengo una línea acá. Tengo una línea acá. A la cual le estoy aplicando. A ver, a ver. A la cual le estoy diciendo que hay una rótula. Profe, ¿y si la quiebro por acá? ¿Qué va a ser, qué va a ser la línea, profe? Profe, ¿y si esta la quiebro por acá? ¿Qué va a ser? Ahí, sí o no. Vale, muy bien. Profe, vale, chévere. Vamos a bajar un poco la pie. Va acá, acá, chévere. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Por dónde lo quiebro, profe? ¿Por la izquierda o la derecha? Mira lo que va a pasar acá. Mira, 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 mira esto. Mira esto. Porque le estoy diciendo a la barrita original que está acá. Oye, oye, oye. Amigo, te voy a aplicar. Un momentito para acá. Levántate, amiguito. Este pata se está levantando. Y por ende, su otro amigo también le tiene que seguir. Bueno, porque le está diciendo oye, Sasuke, levántate. ¿No? Profe, mira. Mira, mira, profe. ¿Acá? ¿Acá, profe? ¿Qué puedo hacer, profe? Mira, 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 mira. Mira, después de este apoyo fijo. ¿Puedo venir así? ¿Puedo venir así? Pregúntame a todos. ¿Puedo hacer eso? No, profe. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué me queda? Si no te hace caso, sigue tu camino. Si no se puede, no se puede. No fuerces nada. ¿No? En realidad es así, ¿no? Si no se puede, no se puede. No fuerces nada. Ese delegado, mira. Claro, no te hace la actitud, ¿no? Como mariori. Si no se puede, next. Así de fácil. Profe, mira, mira, mira. Entonces, profe, acá juntamos esto. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y hay que, pues, acá agarrar y acotar. Hay que ponerle cuánto vale, ¿no? Acá y cuánto vale acá. Y si tienen las distancias de acá a acá, las distancias, tienen esto. Bueno, ya van a saber ustedes, pues, ¿no? Cuánto vale eso. Vamos a guardar esto. Muchachos, ¿hay alguna consulta? ¿Para pasar a otro ejercicio? Esta forma creo que es un poco más, mucho más fácil, ¿no? Y es mío el Everslao, muchachos. Es mío el Everslao. A ver, Sandro, levantaste la mano. Profesor, y yo podría, ¿dónde está la rótula ahorita? Como está por la parte de encima de la recta, ¿podría hacerlo también por la parte de abajo? ¿O no se puede? Sí, pero, o sea, pero ya estaría al revés, ya estaría mal, pues. O sea, lo que pasa es que tienes que ver, lo que pasa es que yo te pongo esas flechitas, ¿no? Para que tú más o menos te guíes por dónde tienes que llevar a la rótula. Siempre que tú pongas una rótula para momento, para hallar tu diagrama, tu línea de influencia de momento, siempre ponle esas flechitas, porque eso se va a cumplir siempre. Y date cuenta que las flechitas te están diciendo, oye, a la barrita de acá, a ver, ¿dónde está el pencil? Acá está. A la barrita, como si hubiera acabado la clase, yo estoy guardando ya la tableta de la fila. A ver. Es esta barra de acá, ¿no? Y le estoy diciendo, acá hay una rótula, y yo agarro y siempre, siempre te dibujo esto. Siempre, siempre. Siempre lo hacía cuando era estudiante también. Esto. Y esto. ¿No? ¿Qué pasa si yo hago eso, profe? Agarra. Agarra. Y esto, yo le aplico un momento para acá. Le estoy diciendo que se venga por acá. ¿No? Si yo agarro y le digo, oye, gira por acá. Y si yo le digo, oye, gira por acá. ¿No? Sí, hazle caso siempre a esto. Y no vas a tener problemas. ¿Ok? Si yo lo pongo para abajo, si yo lo pongo para abajo, bueno, pues también, pero está al revés, pues, ¿no? ¡Ah! Buena pregunta, Mario. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué el de arriba, profe, lo puso para abajo? Vamos a analizar ese caso. Así, de forma muy rápida. Profe, ¿por qué el de arriba lo puso para abajo? ¿Por qué creen, muchachos? Hace rato alguien mencionó la palabra gravedad también. Pero, viéndolo un poco más, o sea, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? Mira, ¿qué pasaba si yo agarraba...? Había forma, muchachos. Les pregunto. ¿Había forma de esto? Ponerlo arriba. Si yo lo ponía arriba, si yo me iba... A ver. Si yo me iba esto para arriba. ¿Para? Que estaba diciendo esto, ¿no? Está diciendo esto. Es como que agarrar y a la barrita que estaba acá decirle, oye, brother, vete para arriba. Que también es válido lo que dice Mario. Profe, acá se está contradiciendo usted, profesor. Acá, profe, usted se está contradiciendo, profe, no sea vivo. ¿Por qué caen, muchachos? Yo lo que estoy dibujando, muchachos, son deformadas. Son deformaciones. ¿Me entienden? Y si todo es recto, si todo es recto, todo, todo es recto, no hay forma de que se vaya para abajo. No hay forma. No hay forma, muchachos. A ver, profe, profe, profe. No sea vivo usted. A ver, profe, no sea vivo. ¿Por qué acá, profe, no lo puso para arriba? Que también pudimos haber, pudimos haber razonado de esa forma, ¿no? Ponerlo para arriba, profe, siguiendo la convención que usted nos está indicando. ¿Ok? Pero la teoría, muchachos, de Müller-Breslau me dice lo siguiente. ¿Ok? La teoría de Müller-Breslau me dice lo siguiente. Y fíjate también que acá estamos en una condición de apoyo. Ojo. Ojo. Fíjate que acá estamos en una condición de apoyo. Profe, cuando yo te pido y no hay apoyo, y no hay apoyo, ojo, no hay apoyo, cuando yo te pido un diagrama, te voy a decir esto. Y te voy a desplazar hacia arriba, siempre hacia arriba. Acá siempre va a pasar esto, muchachos. Lo que yo les sugiero, muchachos, es que a la clase práctica ustedes lleguen habiendo leído la teoría de los libros. Eso les va a ayudar mucho. Porque Alan Casimali nos dice lo siguiente. Si yo te pido el momento, la línea de influencia, estamos acá. Cuando yo te pedí, a ver, para quedar claros, para quedar claros, ¿Ok? Para quedar claros. Cuando yo te pedía, tenía una viga. ¿Ok? A y B. Cuando te pedía la reacción en A, ¿qué hacías tú? Desplazabas uno para arriba, ¿esí o no? Siempre para arriba. Siempre para arriba. Cuando yo te pedía, teníamos otra viga. Cuando yo te pedía esto. La reacción en B, desplazabas siempre para arriba. Profe, y si ahora yo te pido el momento acá, le agregas una rótula. ¿Ok? Y siempre te vas a venir para arriba. Siempre te vas a venir para arriba. Siempre. No hay forma de que no te vengas para arriba. Siempre. Esto no vale uno, perdón. Siempre. Profe, y en este caso de acá, mira, mira, mira el caso de acá. Yo tenía acá mi apoyo y tenía mi rótula. ¿Podía irme para arriba, profe? ¿Podía hacer eso? Te pregunto. ¿Podía hacer eso? No. Ahora, y mira esta, mira esta de acá. Mira esta, mira esta, a ver, vamos a dibujarlo bien, vamos a dibujarlo bien esto. Mira, mira, y con esto ya queda claro. Profe, mira, mira, si yo no tengo, mira, mira, con esto, eso también se cumple siempre. Profe, yo quería llegar a eso y quería que se den cuenta de esto. Profe, si yo tengo agarro y tengo lo siguiente, a ver, a ver, ¿qué estoy haciendo? Profe, si tengo esto, y le genero una rotulita y me piden este diagrama de, este diagrama, línea de influencia de momentos de acá, le genero una rótula, le voy con los momentitos para acá y esta va a ser mi línea de influencia. Mira cómo está este señor y mira cómo está este señor. ¿Por qué? Porque acá no hay apoyo, entonces sí puedo desplazarme. Sí puedo tener este desplazamiento de acá, que lo voy a poner con color naranja. Este desplazamiento de acá sí puede existir. Ahora, profe, caso 2, que tengas esto y tengas esto de acá. acá no se va a cumplir porque acá tenemos vamos a tener que abrir acá una rótula y acá hay que abrir un poco más. Profe, ahora si te pido acá en este caso, tú le estás poniendo una rotulita acá, profe, y acá tienes un punto fijo, punto fijo, punto fijo. profe, mira. Esto estamos por la derecha, profe. Mira por la izquierda, mira cómo está la línea. Del punto fijo, del punto de estudio, baja. Del punto de estudio, baja. o sube. Del punto de estudio, baja. Siempre, muchachos, siempre. Es buenísimo que se hayan dado cuenta. Es buenísimo que se hayan dado cuenta. Tienen que ser muy observadores en esto. Muy, muy observadores. ¿Me entienden? Muy observadores. Y también, pues, te apoya, te apoya esto, ¿no? Te apoya esto. En este caso, profesor, mira, yo tenía la barra acá. Agarro y la deformo para arriba. ¿Ok? La deformo en este sentido, porque este es el sentido. A ver, a ver, vamos para acá abajo. Yo tenía la barra acá. ¿Ok? Acá está mi apoyo y acá está mi rótula. Y yo le aplico momento. ¿La puedo deformar acá? No, profe, porque no puede haber este desplazamiento. ¿Qué me queda? Seguir girando. ¿Hasta dónde, profe? Hasta quedar para abajo. Porque eso es lo que me manda el momento. Por eso siempre yo dibujo esa flechita, muchachos. Siempre voy a dibujar esa flechita. Siempre voy a dibujar esa flechita. Y si queremos que nos quede claro, hay que hacer el parcial pasado, ¿o no? O ya se cansaron ya. Amanecida, conmigo, amanecida, es por zoom. Ahora voy a buscar el parcial, ¿ya? Ahora, déjame entrar. Siga, profe. Dale, dale. Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar este que le encontré. Esta es la forma que a mí me enseñaron. Línea de influencia. Es más rápido, o sea, uniendo puntos fijos, sale, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Con este, dice de aquí. ¿Oye qué fue? Yo me estaba asustando, ya no puedo entrar a mi WhatsApp, vuelvo a descargar el ejercicio. ¿Dónde está? Me lo mandé a mí. No lo tenía ahí. No lo tenía ahí. Gracias. Aquí lo encontré. Aquí está. A ver, vamos a cancelar la pizarrita. Ahí está. Vamos a guardar esto hasta donde salgase el tiempo para hacer esto, muchachos. Análisis estructural 1, semana 6, parte 2. A ver. Miren, este ejercicio, muchachos, es del parcial 2022. Ok. Es del parcial del 2022. ¿Qué me pide, profe? Línea de influencia de B1, de la cortante en 1, del momento en 3, de la cortante en 5 y el momento en B. Está para practicar todo lo que hemos estudiado. Aquí está. Vamos a llevarnos esto para abajo. Ahí. Vamos entonces, profe, a hacer la línea de influencia acá, de la cortante en 1. Vamos a llevárnosle esto para acá. Y esto también más acá. Por ahí está, perfecto. Línea de influencia de la cortante en 1. Profesor, mira, mira dónde está 1. Profesor, profe, está por demás decir que esto es un apoyo móvil. Está por demás decir, profe, que esto es un apoyo móvil, ¿no? Profesor, mira dónde está 1. 1 no se encuentra, profe, en un apoyo ni se encuentra en ningún lado. Entonces, muchachos, dijimos que cuando te pido la cortante, te pido línea de influencia de cortante, le pongo el apoyo monodeslizante. En línea de influencia de cortante no le pongo rótula. Le pongo el apoyo monodeslizante en el mismo lugar. Para abajo acá, para arriba acá. Cuando me piden línea de influencia de la cortante en una sección que no es apoyo, no tengo que hacer análisis por la derecha ni análisis por la izquierda, muchachos, ¿ah? ¡Ojo! Entonces, profesor, mira, mira, mira para acá. ¿Qué más usted dijo, profe? Enumere sus puntos fijos, profe. Punto fijo. Punto fijo. Punto. Fijo, profesor. Punto fijo. Ah, ya, profesor, mire, mire, mire. Punto fijo con punto fijo, los uno. Profe, mira, de acá hay un apoyo empotrado, profe. Bueno, no va a haber, no hay giro, pues en el empotrado no hay giro. Ah, mira, ya tengo ahí, ya tengo ahí algo avanzando por ahí, ¿no? Ya tengo ahí avanzando algo. Bacán, bacán, tengo ahí avanzando algunas cositas por ahí. Profe, profe, ¿puedo hacer esto? Pregunta para todos, ¿puedo hacer esto? Pregunta para todos. ¿Puedo hacer eso, muchachos? Hemos hablado 20.000 veces de eso. ¿Puedo hacer eso? No, no. Entonces, ¿qué dijimos, muchachos? Cuando no se puede, no se puede, seguimos nuestro camino. Ah, profe, te dijo que en todas las rótulas hay quiebre. Sí, pero mira, si no se puede, no se puede, pues. Mira cuánto nos ahorramos del problema, muchachos, sabiendo que punto fijo, punto fijo, punto fijo, que no hay, que de la rótula, que del empotrado no hay momento, ¿no? Y sabiendo, profe, que no, nunca, nunca, profe, vamos a poder hacer esto. A ver, a ver, esto es rojo. Y sabiendo, profe, que nunca vamos a poder hacer esto. Esto no puede pasar. ¿Cuánto nos ahorramos del problema, profesor? Ah, profesor, ya volvamos al problema. Mira, mira, mira. Acá queda que se deforma para arriba y se desplaza para abajo, profesor. Muy bien, muy bien. Profe, profe, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Pregunta para todos. ¿Puedo hacer eso, muchachos? Siga su camino, joven, ¿no? Siga su camino, no puede usted hacer eso. Bien. Miren, ¿cuánto nos ahorramos del problema, muchachos? Sabiendo eso, en un parcial donde valía 5 puntos. Ah, profe, mira, ahora sí, ahora sí, mi profe, mira. Y acá puedo hacer lo siguiente, profe, mira, mira, mira. 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 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya está, muchachos. Ya está. O sea, ya está esa parte de la pregunta. Ahora, ¿qué falta, muchachos? ¿Qué falta? ¿Qué le falta para que esté completa esta parte? Porque no podemos dejar así, ¿ah? No, no, en A no subes 1. No, 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 Andy. 1 vale esto, mira. A ver, a ver. 1 vale esto. No hay que confundir eso. Acá no vale 1. Si yo te pidiera la cortante en A, puede que sí valga 1. Pero yo no te estoy pidiendo eso, yo te estoy pidiendo la cortante en 1. 1 vale esto, mira. 1 vale, muy bien, muy bien, Andy, muy bien. No está mal, no está mal confundirnos. No hay peor confusión que la respuesta, que el que no responde, ¿no? No hay peor gestión que la que no se hace. Entonces, esto vale 1. Tú, tú, en tu examen tienes que poner la cota acá. Tienes que poner acá la cota. Si no, no está, no está completo. Si no, no está completo tu ejercicio. Y lo mismo que hicimos hace un rato, pues, ¿no? Mira, acá vale... ¿No? Acá vale 3. Y acá vale 1. Lo mismo que hicimos hace un rato. Acá vale 2 tercios. Y acá vale 1 tercio. ¿Ok? Esto es geometría ya. Profe, profe, profe. Ya, vamos a seguirme, profe. No sea viva, hay que seguir. A ver, esto es que vamos a hacer acá. Acá. Profe, ¿qué más me pide el ejercicio? ¿Qué más pide, profesor, el ejercicio? Línea de influencia de momento en 3, profe. ¿Dónde está 3? Ah, ya. Acá está 3. Ah, ya. Mira, 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 mira. Línea de influencia de momento en 3. ¿Qué te dije que hagas cuando quieras línea de influencia de momentos? ¿Qué te dije que hagas cuando quieras línea de influencia de momentos? Rótula, muchachos. Muy bien. Rótula. Ah, profe. Ah, ya, ya. Línea de influencia. Momento en 3. Profe, rótula acá. Momentito para allá. Pasito para acá. Profe, ¿qué más? Pon tus puntos fijos, no te olvides. Puntos fijos, puntos fijos, puntos fijos. Ok. Vamos a unir, pues, los puntos fijos, ¿no? Mira por acá. Profe, mira, puntos fijos con puntos fijos se unen, profe. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se unen o no se unen? Sí. Pero hay una rótula, pues, pero yo le puse una rótula. Ya no es, ya hay un obstáculo entre esos dos puntos fijos, ya no se pueden unir. Cuando hay un obstáculo también, muchachos, no lo unan. Cuando hay obstáculo ya, ya puede también, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me dice la teoría de blancas y males, muchachos? Que suba acá. ¿Me entienden? Que suba. Ah, profe, mira, 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 profe, mira, mira. Tengo que hacer esto, obligatoriamente. No me queda de otra. No me queda de otra, profesor, que hacer esto, mira. A ver, a ver, a ver, a ver, por ahí hay una consulta, por ahí hay una consulta. Profesor, este, yo para hacer esa línea tengo que seguir las flechas de la rótula, ¿no? Lo cual me indica que tiene que inclinarse para arriba. Claro. La teoría de blancas y males te dice que siempre, cuando, que siempre hagas esto. Que siempre hagas, hagas esto de acá. A ver, a ver. Que siempre, en el punto de aplicación, le apliques un momento y te vayas para arriba. Eso dice la teoría de blancas y males. ¿Ok? Eso dice la teoría de blancas y males. Profe, vamos a hacer ahora línea de influencias, profe, ¿de quién? De cortante en uno, momento en tres, ¿de quién me dice? De la cortante en cinco, profe, ¿dónde está la cortante en cinco? Acá, pues, acá. Esto es interesante, ¿eh? De la cortante en cinco. ¿Lo hacemos, muchachos? Para su casa ya. De la cortante en cinco. A ver. De la cortante en cinco. ¿Qué es lo que dijimos, muchachos, cuando tenemos ese tipo de cosas? Profe, cuando usted tiene ese tipo de cositas, vamos a llevar esto acá abajo. Esto de acá lo voy a desaparecer. Ahí está mejor. En la cortante en cinco, profe. No es apoyo, ¿eh? Es una sección, nada más. Te pregunto, ¿qué más toca, profe? ¿Puntos fijos? Puntos fijos, puntos fijos, puntos fijos. ¿Qué más, profe? Uno de los puntos fijos que tengas, pues, ¿no? Esta vez sí los puedo unir. Esta vez ya no hay ni una rotulita al medio. Profe, acá. Profe, la teoría me manda hacer esto, ¿no? Y unir así. Pero, muchachos, este es un empotrado. ¿Puedo hacer eso? Este es un empotrado. ¿Puedo hacer eso? El H es un empotrado. ¿Puedo hacer eso? Pregunta para todos. El H es un empotrado. ¿Puedo hacer eso? No, nos equivocamos, no hay ningún problema. No, obviamente, delegado. No se puede. ¿Por qué, profesor? Porque estamos hablando, por más monodeslizante que haya, estamos hablando de un empotramiento. Y en un empotramiento no hay giro. Ah, profesor. Profe, profe, profe. Y ahora, les dije, muchachos, por la izquierda, por la izquierda, ¿cómo se deforma, profe? Esto se va a deformar para abajo. Por la derecha se debería deformar para arriba, profe, pero hay un empotrado, pues no se puede. Ah, profe. Entonces, vamos a deformar para abajo. ¿Deformar, profe? Para abajo esto. Muy bien. Muy bien, profe. Profe, ahora te pregunto. Profe, ¿qué más? Acá, profe, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto, profe? Te dije que no, que no podemos hacer eso. Ah, profe, entonces, ¿qué queda? Sigue tu camino. Sigue tu camino. Profe, ¿qué harían ustedes, muchachos? A ver, ¿qué harían ustedes? A ver, no observo respuesta, pues no continuamos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? A ver, miren, si nosotros hacemos, cuando yo pongo monodeslizante, esto también tengo que comentarles, cuando yo pongo un monodeslizante, muchachos, se van a, van a producir dos posibles casos. Solamente dos posibles casos. No hay más. ¿Ok? Que, a, que pase esto. O que pase esto. ¿Ok? Este primer caso sería, pues, si yo, pues, si yo haría esto, ¿no? Creo que hicimos uno acá arriba. Como este, ¿no? Como este monodeslizante. Y este segundo caso. ¿Ok? Y este otro caso de acá. En este caso, muchachos, se va a cumplir. ¿Ok? El segundo caso. ¿Profe, qué? ¿Qué? Claro, pues. Yo puedo hacer esto. Ojo. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. ¿Pero qué estoy diciendo? Mira. En G, en G no hay ningún quiebre. Y es rótula, profe. Ah, ya, profe. Entonces no puede esto, profe. Mira. Lo correcto es generar el quiebre en G. Acá también. Acá va así. Y acá sí. Generar el quiebre en G. ¿Ok? Ustedes, en su casa, ya nos ganó la hora, calculen cuánto valen las ordenadas. Y por favor, por favor, lean a Casimali. Lean a Casimali, por favor. Hay una parte, hay un capítulo que dice Müller-Breslau. Y esto es fijo. Lean a Casimali, muchachos. Sí, si lo tengo en digital, se lo mando. Si no, es muy fácil encontrarlo en internet, delegado. Es muy fácil encontrarlo en internet. Bueno, el último ya, usted es para su casa, ¿ok? El último que es, ya es para su domicilio, que es montante en B. Acá. ¿Qué es el mismo caso? Pues, ¿no? ¿Cuál mismo caso, profe? Que tenemos un apoyo, pero sin quitarle el apoyo, le ponemos, pues, aquí. ¿No? Le ponemos aquí. Profe, les voy a dar un caso más, muchachos, ¿ya? Un caso más. Se pasa, muchachos, por ejemplo, si yo tengo una viga continua, ¿ok? Una viga continua. Este es un tip, o sea, para que no los agarren. Si yo tengo, muchachos, una viga continua, ¿ok? Y te pido, esto es A, esto es B, esto es C, y esto es D. Si yo te pido, muchachos, ingeniero Sandro, por favor, dibújame la línea de influencia del momento en D. y la línea de influencia del momento en A. ¿Qué harías? ¿Qué harías, Sandro? ¿Qué haría delegado a usted? Creo que en el A pondría, este, mi mono a la derecha y en la D mi mono a la izquierda. Escúchame, te estoy pidiendo momentos. No hablemos de monodelizante. Monodelizante estamos hablando cuando te pido cortante. Cuando te pido momentos, ¿qué pones? Rótula. Perfecto. Pero ahora yo te digo, mira, mira la posición, mira, mira la posición del apoyo A y del apoyo B. Está al inicio y al final. ¿Ok? ¿Cómo va a ser el diagrama de momentos de esto para una carga totalmente distribuida? Profe, va a ser así. Entonces, muchachos, perdón, 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 va a ser acá cero y acá cero. Entonces, profesor, si yo te pido la línea de influencia de una viga continua con el apoyo al extremo, ojo, una viga continua de esta forma, ojo, de esta forma, te pido la línea de influencia del apoyo del momento en A, tú vas a agarrar, simplemente vas a ser delegado, vas a jalarte una línea nada más. Y esta es tu línea de influencia. ¿Por qué? Porque en A nunca va a haber momentos en una viga continua. Profe, ¿y la línea de influencia en D, profe? Tampoco, te vas a jalar, te vas a jalar de frente delegado una línea. ¿Ok? en D igual, te vas a jalar una línea. Siempre que, siempre que tengamos, tengamos un, una, un, un, siempre, muchachos, en los apoyos extremos, en una viga continua, aquí, y aquí, si es fijo o móvil, nunca va a haber momentos. Entonces, si en un examen te dicen, delegado, dibújeme la línea de influencia del momento en D, lo agarra. Bueno, mi profesor George González me dijo que trace una línea. Claro, exacto, delegado, exacto, exacto. Ahora, yo les voy a proyectar, no, este es muy 20, 22, a ver, a ver, a ver, miren, miren la pregunta del 2022, ¿ah? Esa fue la pregunta del parcial 2020-22. Ah, profesor, no se ve. No, sí, 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 ya sé que no se ve. Mira la forma, tómale una captura y lo que quieras. Mira la forma. Y ahora te voy a poner la pregunta del parcial del ciclo pasado. Eso no es la misma. Te están pidiendo otros puntos, obviamente, pero eso no es la misma. Esta de acá, para su casa, muchachos. ¿Ok? Esta de acá, para su casa. ¿Tienen dudas? Me escriben al correo. No. 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 Gracias.